Esto es, negocios son negocios, por Íñigo Villain, presenta Singenta. Una de las cosas que más extrañaban los clientes de Nuevo Centro tras la salida de Falabella era el amplio surtido que la tienda chilena tenía en materia de equipamiento y decoración del hogar. Pero dije extrañaban porque acaba de abrir las puertas en Nuevo Centro Shopping, el shopping de Eduarte Quiros. Una empresa que viene a suplir esa falencia, se llama Mía Casa, viene de Mendoza. La comandan tres jóvenes hermanos mendocinos de menos de 30 años que vieron una oportunidad del mercado precisamente ante la salida de Falabella. Iniciaron en la provincia de Mendoza, se expandieron luego a Neuquén y ahora llegan nada más ni nada menos que a Nuevo Centro Shopping con una tienda de casi mil metros cuadrados donde ofrecen más de 7 mil ítems diferentes para el equipamiento del hogar. Bueno, todo lo que corresponde al deco de un hogar, cuadritos, platos, sillas, mesas, ya te lo imaginas, todo eso. Quédate entonces con la idea. Nunca quedan espacios vacíos cuando hay una necesidad de mercado. Hacía falta una gran tienda de decoración. Llegan desde Mendoza los hermanos Davin con Mía Casa, la oferta que sumó Nuevo Centro Shopping que también está en la vecina provincia de Mendoza y en Neuquén y ahora disponible en Duarte Quiros al 1600. Presentó No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta Negocios son negocios es un podcast de Inigo Biaín. Todos los derechos reservados. Más podcast en www.infonegocios.info. Una audioproducción de Glocks Boys.